bienvenido saiyans al canal seis años de vídeos de dragon ball y no paran no paran continuamos con dragon ball sino verse 2 hoy os voy a enseñar bueno ya sabéis que yo con los eventos estoy un poquito vago ahora y además estoy trabajando con lo cual todavía no he cogido vacaciones y un poquito un poquito vago pero bueno os voy a enseñar la llave de desbloqueo la llave gratuita que hemos conseguido en eventos como el que está activo ahora mismo que desbloquea al dios goku super saiyan vamos a personalizar a dios goku super saiyan aquí en el canal así que ahora mismo estáis dándole al botón de like esto lo podéis hacer de forma gratuita tenéis un evento activo os dan la llave está dentro incluido en dragon ball sino verse 2 no tenéis que comprar comprar no tenéis que comprar ningún dlc ni nada goku super saiyan god viene incluido en el juego así que lo único que tenéis que hacer voy a quitarme lógicamente la webcam para que se vea mejor lo único que tenéis que hacer aquí es conseguir la llave y personalizar a goku super saiyan vamos primero a desbloquear todas las super almas voy a desbloquear todo acerca del personaje y luego lo personalizamos miraremos las super almas que le ponemos y luego intentaremos probar un combate pues bueno que yo creo que puede estar bastante bastante chulo vale tenemos super almas le han metido bastante combo aquí al amigo super al amigo super saiyan super saiyan god le han vestido bastante combo por lo que estoy viendo con lo cual es bastante interesante esto vamos a desbloquear todo gracias bolas de dragón yo creo que a lo mejor nos vamos a quedar con las de creo que vamos a quedar con las de nivel 5 no todo se reduce a esto mejora temprano de la fuerza los cuerpo a cuerpo y las habilidades ráfagas de equipos mira de momento voy a quedar con esta vale cambiar estadísticas vamos a desbloquearlo todo absolutamente todo de este goku y vamos a ponerle un traje bastante chulo no vamos a poner un traje bastante chulo vamos a hacerlo equilibrado yo siempre hago el personaje tipo aquí equilibrado super puño de dragón podríamos desbloquear aquí también todo asalto kayoken lanza lanza rebelión puño super dios puño super dios está bastante bien puño super dios está bastante bien creo que voy a poner el puño super dios es una habilidad que me gusta bastante le ha metido bastante habilidades de goku eh bastante habilidades a este goku con lo cual me gusta bastante kamehameha curvo bomba de energía kayoken kamehameha lanza tiránica explosión de ki jabalina conmocionadora pues si que le han puesto habilidades se ve que lo de la personalización se lo han tomado en serio hay gente lo de la personalización se lo han tomado bastante en serio bueno no está mal es algo que está bastante bien la verdad disparo de energía pero yo tengo clara la habilidad que le voy a poner además con la super alma potenciamos el cuerpo cuerpo las habilidades cuerpo a cuerpo y yo creo que estaría bien poner habilidades cuerpo a cuerpo aquí hay un montón de cosas para combinar a este goku me lo podéis poner en los en los comentarios o en twitter o en instagram me podéis enviar vuestros gokus vale vaya tela lo que hay aquí vaya tela lo que hay aquí gente vaya tela lo que hay aquí vale pues yo voy a poner el puño super dios lo siento kamehameha bueno lo hemos desbloqueado podemos poner el kamehameha explosivo el por 10 no lo tengo kamehameha por 10 no lo han puesto pues me quedo con el explosivo eh cañón de rafagasquino cañón en kamehameha vamos a meterle cañón en kamehameha carga máxima super bomba de energía no no super bomba de energía no me acaba onda de poder máximo vamos a ver que hay por ahí kamehameha cayó por 4 este podría estar bien por 20 este podría estar bien onda tal tal este podría estar bien raja boli al máximo kamehameha dirigido kamehameha por 20 está muy bien y el dirigido le vamos a meter el dirigido no habría despertada nada super bueno tenemos la onda explosiva que está bastante bien la onda explosiva está bastante bien para el personaje vale está bastante bien perfecto y ahora nos vamos a ir al traje tenemos el tipo traje personalizado aquí podemos cambiar el color de todo podemos hacer lo que queramos vale gente lo que queramos si le queremos dar un toque parecido al del anime podemos hacerlo vale nos podemos ir aquí y darle un toque un poquito más anime vale que sería este color de aquí darle un toque un poquito más anime con el azul podemos hacer lo mismo no hace falta yo le pondría este porque no veo ningún azul que a mi me tiene este yo le pondría este incluso lo podríamos poner de otro color pero eso ya alteraría al personaje podríamos ponerlo tipo no pero lo vamos a hacer lo vamos a hacer vamos a darle un toque tipo anime difícil difícil elección voy a seleccionar este voy a seleccionar este que me ha gustado voy a seleccionar este esto es para los zapatos vale este rojo puede ser un rojo más intenso vale y ya tendríamos a Goku que le queréis dar otro toque a ver si queréis le podéis meter el negro pero para hacerlo parecer a Black pero o le podéis meter este le podéis meter este si queréis a ver este pasa que este este ya ya canta más amarillo este ya canta más amarillo y este ese es muy pálido yo le pondría este gente yo le pondría este vale que que es el cambio es bastante considerable y lo probaría lo vamos a probar no voy a poner ni la webcam fíjate lo vamos a probar contra pues yo creo que nos podríamos enfrentar me quería enfrentar a Goku pero me podría enfrentar a Bills perfectamente me podría enfrentar a Bills perfectamente que lo vamos a tener el Super Saiyan God por aquí miradlo es que es rollo más anime me mola bastante y creo que Bills también se podía personalizar y lo teníamos personalizado a Bills ¿no? lo tenemos personalizado y podemos pelear que nunca peleamos en el lago subterráneo que nunca peleamos aquí la verdad no sé por qué pero nunca peleamos aquí mira Bills con el nuevo Goku versión anime tiene nuevas habilidades con lo cual va a estar bastante bien miradlo 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 está bastante chulo este Goku ese es el Goku versión anime hombre ese es el versión anime es la única manera que tenemos de poner entre comillas mods ¿no? pero no está personalizado del todo deberían de personalizar más cosas tenemos a Cabeja explosivo sal para afuera Bills voy a cargar aquí es que no se va afuera vale fuera Kaioken Kamehameha y ahora le puedo meter el por 20 ¿eh? ah el dirigido el dirigido el dirigido está muy chulo el dirigido está muy chulo yo quería meterle el Kaioken por 20 no sé si me va a dejar pues sí que me va a dejar ¡hola! como mola como molaba el Kaioken por 20 lo habéis visto ¿no? como molaba el Kaioken por 20 estaba bastante chulo bastante chulo pues bueno chicos esto es la personalización de Goku Super Saiyan God en cuanto tenga más llaves de personalización os las voy a enseñar como siempre podéis darle al botón de like activar la campanita y suscribiros al canal por supuesto si no estáis suscritos muchísimas gracias por estar aquí por apoyar todos mis vídeos atentos al siguiente vídeo porque va a ser increíble muchísimas gracias Saiyans por estar aquí y nos vemos en el siguiente hasta la próxima ¡chao! chau! chau', chau' ¡Gracias!